¡Suscríbete al canal! 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 A los oficialos, por favor, hagan el caso. Tengo familia. ¿A quién? A los oficialos. ¿Te cogió? No siento, compadre, no siento. Deja de preguntar por telepatía, ¿va? Sí, aquí lo esperamos. Cántala, cántala. Cántala de telepatía mientras. Panadero. Es que me la iba a cantar justamente. ¿Qué la dirías? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La noche son nueve, mi cama vacía y lo que yo te haría Si te tuvieras en mente de la vera y ya De noche y ya... ¿Qué dijo? Si te tuvieras en mente de la vera y ya... ¿Qué pasó, patrona? ¿Qué pasó? Oh, disculpe, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Panadero. Panadero, no hay nada. Panadero, no hay... Panadero, no hay nada. 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 A ver, déjame recuerdo un pocón Yo no soy el que estaba ayer así Ay, viejito, dame más, dame más Así Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío